¿Ves? ¿Y ahora? Si me escondo, ¿será suficiente o tengo que huir? Esta señora con cara de patata nos está esperando, ¿vale? Nos tiene secuestrados. Sí, y tenemos que huir de ella, creo que en 5 días. Si nos pilla 5 veces, pues estamos out. Estamos a buscar la forma de escapear. A ver. Venga, va. Estamos aquí de reportaje. Ah, que estamos de cámara. Sí, nuestra primera vez en este juego loco. La verdad es que no se ve mal el remake. Cabe decir que esto antes es un juego de móvil. ¿Ah, sí? Lo de ir a correr, no corro. Lo de agacharme, no me agacho. No, correr a este. No, eso es para saltar. A ver, ¿salta? Tampoco. ¿Y si sueltas la cámara? No puedo sueltar nada. Vemos la casa. Tengo una duda. ¿No nos había secuestrado la señora? ¿Qué hacemos fuera? Bueno, a lo mejor ha cambiado la historia. Pero yo no me la cuento un poco. Bueno, vemos la casa de los horrores. No, en la casa de la abuela. De los horrores. Casa de la... ¿Cómo puede ser que estemos a...? Ah, el 20 del 8. ¿Cómo que al 8 del 20? Vale. Vale. ¿Lo has hecho tú? Sí. ¿Por qué esta casa está en medio del bosque? Eso me pregunto yo. ¡Uah! ¡Hostia, su madre! ¡No es una abuela! Ahora está con la secuestra. Entonces, esa señora se acerca... Nos ha secuestrado. Vale. Ya no tenemos ni la cámara. A ver, abre la caja. ¡Cógelo, cógelo! Una pelota. Vamos a tirárselo cuando se acerque. Creo que esto hará ruido. Y no es buena idea hacer ruido, ¿no? Pero si tú estás haciendo paso. Eso hace ruido. Eso hace ruido, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué fuerte! ¿Has visto? Hay cucarachas. Hay cucarachas de aquí. A ver si le puedo dar con la pelota. ¿Eh? ¿Por qué se ha movido justo cuando...? ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Pero la pelota es... Señora, que no... Por favor, deja de votar. ¿Lo has cogido? Madre mía, nos van a pillar. Ay, la madre que me ha pegado. ¡Ojo! Espera, espera, que le doy, que le doy. ¡Pum! ¡Ole! ¿Le ha estado? ¿Le ha estado? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Esto es que no se han pillado? Oh, no se está haciendo un estrictis. Oh, no. No se han pillado. ¡Maldita pelota! Te he dicho que no juegues con la pelota. 8 y 23. Vale. Eh, deja que... Pelota, deja de sonar. ¿Dónde está? Ok, venga, vale. Eh, ¿has apagado la luz? Oh, me han encerrado. A ver, tenemos que buscar una salida alternativa. Ah, mira aquí, necesito una piedra. Pero tienes una pelota. Bueno, una pelota no creo que pueda romper una pared. Bueno, piedra, pelota. Seguro que así... ¡Ah! Aquí estamos. Y yo seguro que así... A ver si... Uh, ¿qué has hecho? Escucha a la señora cerca. Ok. Mira, hemos pasado otra prueba. Bueno. Eh, se nos están cayendo los tablones en la cabeza. Ahora sí. ¿Has visto ese cuadro que mal rollo? Ah, pensaba que era otra cosa. Bueno, no entiendo muy bien qué es. Yo tampoco, pero... Parece un alien, ¿no? ¿O qué? Si da mal rollo. Yo no lo querría en casa, vamos a ver. Eh, eh, que había algo ahí dentro. ¿Ah? Un martillo. Tira la piedra, eso no sirve ya. Ok. ¿Aquí he visto algo brillar hacia mi imaginación? Yo no he visto nada. A ver... Necesito un destornillador. Uy. Qué ruido así ese. Pues algo no hubo. Eh, la puerta, la puerta se ha abierto. No, estaba abierta, ¿no? Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Te asustas tú, rata! Ahora que ahora estamos en otro sitio. Ahora estamos en la cárcel. Mira, ahí hay un agujero ahí, ahí abajo. Espera, espera, espera. Claro, ahí, ahí, ahí abajo, abajo. Ahí, ahí. Rómpelo. Pon. Pon. Ay, el ruido. Ay, el ruido, no puede salir. No puedo salir. ¿Cómo que no? ¿Rompe otro? Ah, tengo que darle eso. Sí. ¡Hala! ¿Dónde estamos? Tengo una duda. Ante la duda... Porque tú antes te has metido en el cajón ese. Eh... No puede ser. ¿Cómo no has visto eso? Eh... Metal Door, vale. Está cerrado. Vale. ¿Puedo desactivarla o solo puedo comérmela? Sí, coge la lata esa y la tiras. ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Hostia! Tío, que no me ha visto. Creo que sé porque te has levantado. No sé. No, es porque me ha... Me ha hecho el ruido este. ¿El qué ruido? El de las latas y me he comido la trampa. Por muchas cosas, básicamente. Yo no quiero jugar. Quiero que juegue esto. ¿Por qué te da miedo? No. Decime, hay que hacer muchas cosas. Ahora no me puedo ni correr. ¿Por qué? Porque estoy jodido. Es que tienes algo raro. Dice que me duele mucho la vida. ¿Dónde lo pones si no lo he visto? Mira. My legs hurt so much. I can run. Ahora si me pillas sé que estoy jodido. Bueno, y antes también. Necesito como una manivela. Ok. Tú necesitas... No me jodas, no puedo correr. ¡Hostia! Se ha salido de la nada, me estás vacilando. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Ah, que puedes correr. No, no, no puedo correr. Me estás jodiendo. Pero, ¿qué quiero decir? Que le puedes esquivar. Eh... ¡Hostia! Qué bueno soy, ¿no? Lo que quiero decir es que le puedes esquivar. Normal. Que te puede perseguir, pero... ¡Toro! 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 ¡Abuela, deja de perseguirme, por favor! ¡Eh! 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 ¡Hostia, que luego me van a dejar en la guillotina, chaval! Creo que te has metido en un sitio sin salida. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Caos total. Five days. Bueno, eso ya lo sabía. ¡Ahí está la señora! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? No sé. Aquí no había un sitio de estos para esconderse. Seguro que cerrándole la puerta en la cara. ¡Oh! Estamos jodidos. Se atraviesa la... Estamos jodidos. Mira, que pise una cosa de esas trampas. La voy a pisar yo. ¡Ah! ¡Lo mejor! ¡Ah, mira! Sí, me han aguiotinado. Me han pillado. Lo siento. Bueno, ha pasado un día, porque el día de ayer no nos lo pudimos pasar y no esperábamos que fuésemos a tardar tres horas, que es lo que pasó. Así que nada, hemos esperado otro día para pasarnos el juego de la abuela. Pero bueno, sin miedo al léxico. Sacando... Music player. ¡Ah, mira! Púlchalo. No, porque va a venir la señora. Cierto. No lo pulses. ¿Coin? ¿Coin? No, el coin tiene que estar cerca de la máquina del coin. Bueno, no sé si lo meteré, pero ayer, como mucho, llegamos a abrir el garaje y no nos paraba a brillar. Abrimos el garaje. Llegamos abajo. Al sótale. Metimos un coin. Sí, pero se necesita dos. Para, porque el primero te da una lata, que te la bebes y ya está. No hemos visto el watermelon. Tengo ganas de ver el watermelon. No sabemos ni siquiera si va a haber. Encontramos las antenas. Lo pusimos, pero no pusimos la contraseña en la puerta. ¿Y qué más hemos hecho? Yo comerme esta cuerda no... 8.000 veces. ¡Ah! Cortamos muchas cuerdas, pero no sirve para nada porque gilipollas pierde y estamos otra vez igual. ¡Ah! Y también encontramos el acertijo este del puzzle. Mira, una llave verde. Es verde. Que tampoco sabemos para qué sirve. No tenemos ni idea de para qué sirven los puzzles verdes. Ay, los puzzles verdes. O no, otra vez lo del cable este. A ver. Esto ya lo hemos hecho. Pero esto es más difícil. No, este me... Es que luego el detector de mentales que sacamos tampoco sabemos para qué es. Y este... ¿Por qué coges eso? ¿Por qué tiras las llaves? Pone que tenemos que poner los cuadros en un orden. Mira, aquí está lo de la luz. Ya ves. Pero has tirado la llave al suelo. Sí. Vale. Tienes que coger un cuadro que sea rectangular. Mira, voy a... Madre mía. Cuadro rectangular. Voy a tirar primero la llave bajo porque luego se nos pierden las cosas y no sabemos qué. Claro. Otra cosa. Tenemos que encontrar una manera de tenerlo. Por favor, deja. Ese, ese. Ahí al fondo, 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 fondo. Sí. A ver. Es que ahora... El cable este... Vale. Este está bien, ¿no? Sí. Ese es redondo. Vale. Y ahora... ¡Fuera! Hala. Vaya, por Dios. Madre mía. Eh, por favor, deja de... Nos vamos a comer un susto de la hostia. Bueno, va a venir. Qué cagao. Lo que no me gusta de este juego es que a veces te viene como el ruido de que viene y a veces no viene. Bueno, es la gracia para asustarte. Eh, pues no ha venido. Qué raro. Hostia, que no... No, 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 no. Tú vienes... Y ahora me cerró, me cerró, me cerró, me cerró, me cerró. Me cerró. Uoooooooooooh. Quien dijo muy bueno. Bueno, pues esto estuvimos haciendo ayer todo el rato. Eh, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso es la primera vez que lo vemos. Ya. Me pongo nervioso. Mira, el escondrijo, el escondrijo. Bueno, hemos encontrado muchos escondites. Sí, porque era lo único que estábamos haciendo. Y... Y las trampas esas del diablo. Oh, Dios. Estas trampas las carga el diablo. Claro, la abuela. ¿La abuela es al diablo? Bueno, pues, y ya está, ¿no? Creo que ya está. Está lo de la luz arriba, vale. Y creo que ya está, ¿no? Y aquí nunca hay nada. ¿Verdad? No, no hicimos nada más. Bueno, no hicimos nada más. Tres horas se hizo para mucho, pero... Perder todo el rato. Es lo único que hicimos. Básicamente. Vamos a ver, señora. Mira, estamos yendo al sótano, chicos. Ah, llegamos a abrir esto, pero no me acuerdo cómo. ¿Cómo? Eh... Creo que... No me acuerdo. ¿Cómo abrimos eso? No. ¿Algo de metal? Con mucha paciencia y cariño. Ya, también. Ahí nunca hay nada. Y aquí tampoco. No sé ni para qué vengo. Salta. A ver. Salta con mi... Está más oscuro de lo normal, ¿verdad? Sí. Mira, ese es el cuarto rojo que buscabas ayer. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Mira, este es el cuarto rojo que busqué. Está la puerta abierta. Está la puerta abierta. Estas. A veces están abiertas, otras no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Es que estas trampas son muy traicioneras. Va a venir, ¿verdad? No sé. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir investigando. De momento no hemos encontrado nada muy relevante. Bueno, el código ese raro era... Que creo que se pone en la puerta. La pistola ayer muy traicionera. Bueno, la pistola no sirve para... ¡El tomate! ¡Ah, pues mira! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que no! ¡Señora! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que hoy vengo fresco! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Joder! ¡Déjeme en paz, por favor! Bueno, y si te escondes, pues ya no va por ti. 100%. Demostrado. Porque lo hemos hecho muchas veces. Bueno, tampoco es que pueda pasar por ahí, ¿no? Ya, bueno, pero se puede agachar como en la cama, por ejemplo. Seguro que ahora viene y me pega el susto de mi vida. Y otra cosa que también encontramos mucho fue martillos. ¡Oh! ¡Un coin! ¡Hostia! ¡Qué suerte has tenido, tío! Que hoy estoy ágil para esquivar abuelas. ¡Qué suerte has tenido! A ver, vamos a ver, señora. ¿Sigues ahí? ¡Hola! ¿Escucho escaleras? Pero a lo mejor es traicionero. Vale. Bueno, aquí hay un coin. Vamos a ver si hay algo más. Qué susto más, joder. ¿Pero has sido tú? Oh, oh. Eso significa que viene. ¿Huere? No sé. No, eso es porque yo he abierto la puerta. ¡Ah! Esto ha sido muy cruel, ¿eh? Tienes que romper ese, te lo vas a comer con patatas. No, si ya me lo he comido, ya está. ¡Ah! Señora. ¡Qué suerte has tenido, tío! Señora. Hoy es el día que nos lo pasamos, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Señora no, abuela. Señorita. Señorita. Bueno, entonces, tenemos que encontrar unos alicates para romper los cables. Porque si no, nos electrocuta. O no, otra vez. Tía. Pero déjame, ¿no? Venga, va. Contamos tres. Una, dos y tres. Tenemos que hacer el puzle de arriba, el de los cuadros. Que no sé por qué los cierras, no te vas a enterar. Creo que estos también los he abierto. Sí. Entonces, ¿dónde está el...? ¡Ah! Te susto, ¿dónde está? ¿Yo? ¿O ella? Tú. Hija de P. Hija de P. Esas trampas... Mira, las ocho y veintidós. Esas trampas son... Yo te he dicho que rompan las trampas, pero no me haces ni caso. ¿Cómo me voy a romper eso si ni siquiera la he visto? Señora. Señora. Claro, ni siquiera hemos abierto la puerta esa secreta. Ni mi tal. Oh, oh. Te sé que me acaba de sitio, ¿no? ¿Ha abierto una puerta ahí? Uy, creo que me he puesto una trampa. ¿No? Que ha abierto una puerta arriba. A ver si la deja abierta. Venga, va. Sin miedo al léxico. Venga. ¿Qué puerta ha abierto? Yo no la he visto. Arriba he visto cómo ha abierto una puerta. Viene. Viene. Que viene. Esa. Aquí nunca hemos estado. ¿Ah, no? No. ¿En serio? Sí. La primera vez que estamos aquí. ¿Pero qué puerta es esta? Una que ha abierto ella. ¿Pero de dónde está más o menos? Yo no sé dónde está. La parte de arriba. Vale. Vamos a ir con cautela. Su madre. Su madre. Su madre. Qué susto. Qué es eso. Mira. Aquí es donde me electrocuta. ¿En serio? Bueno. No debe. Mierda. 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 Hay copper key. La llave de cobre se utiliza aquí. Espero que no me cierre la puerta ahora. Bueno. Pero si ni siquiera tenemos la llave de cobre. Sé dónde está. Es donde se consigue en el reloj ese. Está aquí. Pero siempre es la llave de cobre aquí. Sí. Sé que sale una llave. Pero no me va a fijar. Después de tres horas. Siempre hace lo mismo. Venga va. Dame la. Dame la. Dame la. Dame la. Mira señora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como corro más que ella. Supongo que da igual. Como haya una trampa de ellas. Me voy a cagar en tu. La probabilidad de que te ponga una trampa es muy alta. Eso es hacer trampa. ¿Dónde está? Te vas a comer un susto. El susto de tu vida tío. Uy pa. Me he equivocado de lado. Pues no te has cerrado la puerta al final. No. Qué suerte. Olé. Cuida. No puedo. No puedo. Me lo voy a comer. Necesito algo para quitar esto. La rueda. Ay. Me pesa el culo. Ahora hay miedo eh. Hombre. No hemos llegado tan lejos. Esto para qué es. Ah. No. Es solo la silla. Solo no. Solo está diciendo que la llave está en el reloj. Uy. Uy. Eh. Por favor. Apunta. Uy. Madre mía. Así. Uy. A este paso. Nos vamos a pasar el nivel seguro. Sí. No. Yo estoy lleno. Dejalo. Si se ven aquí me revienta no. Ya. Qué es esto. Otra tomate. Tengo que eliminar todos los targets ¿Qué targets? Pero le estoy dando, ¿no? Estoy yo loco 37, 36, 35, 34 Eh, por favor, 33 Es que no sabemos cuántos hay 31, 30, 29, 28 No vendrá ahora que estoy haciendo esta mierda, ¿verdad? 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 Esto es más difícil que me dan 18, 17, 16, 15, 14 Eh, pero ese le estoy dando, ¿no? 13 Es que no llega 9, 8, 7, 6, 5, 4 Sí, hombre Madre mía Sí, hombre, ¿cómo voy a conseguir yo esto? Madre mía Vale 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 Olé Olé ¿Dónde está? ¿Abajo? No puedo ¿Qué me ha dado? Es que he escuchado ruido Yo he escuchado ruido también Ah, aquí Eh, que hay un candado rojo ¿No puedes coger estas cosas? No ¿Qué cosa más rara? Primera vez ¡Oh! ¿Esto qué es? Una llave Master key Creo que esta es para la puerta principal He dicho más feo, ¿no? Pues ni se te ocurra eso Ostras, qué oscuro, ¿no? Ya, ¿esto dónde me llevo? Ah, hay una puerta Imagino que esto conecta a otro lado Joder, pues aún no ¿Qué es esto? A ver ¿Puede ser que sea el número que vimos antes en un cuadro? Necesito una batería para este teléfono La batería está abajo No, no hemos visto ninguna Sí, la he cogido yo antes Creía que era para el coche Si viene aquí te lo comes con patatas Si viene aquí estoy jodido Uf, qué tensión, madre mía Primera partida del día Y estamos Nunca habíamos llegado tan lejos ¡Oh! Tendrías que haberte metido en el callejón ese rojo Que le hago el torito aquí Izquierda o derecha, izquierda o derecha ¡Uh! 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 Madre mía No le vas a poner una trampa Y me la voy a comer con patatas ¿Sabes lo que está haciendo? Para que esto Y Mira, ahí está Ah, no Mira, aquí hay una batería No sé si es para eso Pues no era esta ¿La llave maestra? ¡Ah! La llave maestra no era para eso, ¿eh? Voy a dejarla por aquí ¿Cómo puede ser que no sea para ella? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Has dejado la llave? Sí Bueno Pues puedes coger la batería O podemos ir a hacer el... Sí, voy a coger la batería Voy a coger la batería y vamos a ver... Está ahí a la derecha Ahí sí ¡Una! Uf, como te persiga ahí no vas a poder... Me la voy a hacer... Voy a perderla Luego ya vamos viendo Pero esta batería es de coche, ¿verdad? No será una batería de... De teléfono A ver... No tengo ni idea A lo mejor lo que hay que hacer es cargar Vamos a intentarlo y si no, pues no Va a venir ahora y me la voy a comer con patates Bueno, confía en que no venga aquí Ah, a lo mejor hay que cargar la batería poniéndole la silla Uf, te la has jugado, ¿eh? No tendría que haber subido No deberías, pero bueno, te la juego bastante A ver si encaja Ya que me va a matar ahora Eso que me llevo No, no servía Se está yendo Bueno Esta batería no sirve Ah, sí sirve Solo hay que ponerla ¿Y ahora? Introduce un número Yo creo Que el número es Los números que... Cuando se te ha caído el cuadro Que habían unos números en la pared Yo creo que son esos números No creo que sea eso de aquí A ver cuántos números son Hostia, pueden ser un montón Ya No hay como un número fijo Oh, oh Escóndete abajo de la mesa Madre mía Parece que me va a venir una... A un poco a bombardear o algo aquí ¿Y no va a parar el sonido? Espero que sí Eh, no está Se ha ido por el teléfono No entiendo nada Yo tampoco Vamos a intentar buscar el número Pero ahí es como que ha ido a apagar el teléfono Qué trampa más a traición Está detrás Qué trampa más a traición 3-3-6-1-6-2-1 3-3-6-1-6-2-1 A lo mejor es para esto No, aquí era... No, esto es de 4 3-3-6-1-6-2-1 A mí ya se me olvidó 3-3-6-1-6-1-6-2-1 Va, tú acuérdate de una parte y yo me acuerdo de la otra Yo creo que es que me hicieron y me voy a acordar 3-3-3-6-1-6-2-1 Creo que es así Si me lo has dicho bien, es así ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué p*** tan madre? Mierda, quería verlo mientras pasabas 3-3-6-1-6-2-1 A ver, quítalo ¡Qué hija de p***! Nos ha puesto la trampa 3-3-6-1-6-2-1-6-2-1 Está bien, está bien Cómo nos hemos comido esa trampa, eh Bueno, te la has comido tú Ya, pero... Ha puesto el cuadro de nuevo para que nos pongamos la trampa Ya Es muy mala Muy inteligente Es la primera vez que llegamos aquí y encima te conseguimos un teléfono Bueno, cogelo, ¿no? Ahora Tres Ahora Tres, tres, seis ¿Me está escribiendo? ¿Qué está pasando? No va igual Que antes Que viene, que viene Mierda ¡Uah! Mierda, nos van a cerrar la puerta Pero, ¿qué podemos hacer con eso? Pero, no va igual que antes Es como que la estropea Ya, algo así Bueno, me está jodiendo porque ahora ya no tenemos nada Bueno, tenemos aún las cosas del principio Ah, mira, hace falta la linterna esa Maravillosa Nada, aquí no es Porque mira, parece como lo de la luz Entonces los números, eso es para otra cosa Sí Nos falta algo Ay, 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 ay Nos falta algo Bueno, nos faltan muchas cosas ¿Y ahora qué? Vamos a hacer el put de la río Joder Este Te lo has comido, eh He visto como te has asustado Intrigante, ¿ahora qué? Esta partida está como muy perdida, de verdad Hemos adelantado mucho, pero sí, está bastante perdida Y la cerradura de combinaciones hay que insertarle una batería también A nosotros nos falta algo aquí Mierda 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 Ya me ha matado Pues no, otra oportunidad Es que aquí nos hemos quedado súper atascados Nos falta info Tú que eres la granny Que no te electrocuta Es esa ¿Ves? 2-2-6 2-6 Me quedan 2-2-6 Es que cuando me encierra aquí no veas que campeón me pega Encima se vuelven a poner los cuadros ¿Ah, sí? Bueno, ya sabemos cuál es, es ese 2-2-6 2-2-6 5-3 5-3 5-2-5 5-3-2-5, ya está Lo tengo Falta la batería, ¿lo tienes? Sí, está ahí Está todo aquí, creo La linterna también La batería está ahí Bueno, la linterna no es necesaria, déjala Si solo hay que coger la batería No, es verdad Suelta eso Solo es necesario lo otro, ya está, sí Cuidado Se va a esperar a que se vaya Ahora voy a hacer esto Me va a venir Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué conseguiremos llamando por teléfono? No lo sé Cuadro de la araña, ¿dónde me la ha dejado? Cuidado, cuidado Ah, no, señora Vale, baby Señora Vale Qué susto Porque me lo como todo el puto rato Mira, la otra foto para una batería En el otro lado Pero necesito Necesito el copper key primero Mira la batería, aquí está Tengo que ir a por el copper key ¿Qué es el copper key? Voy a la... Que hace cu 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 ¿Por qué? Para abrir la puerta, mira Ya tengo una vida extra Para abrir la puerta Ah, claro, es verdad Voy a por eso Luego cojo la batería Pim pam Y por eso Centramos en abrir la puerta No sé lo que venga No está No, es que la he cogido al vuelo Si no hubiese trampas Sería 100 veces más fácil este jugo Y ahora abro esto Tengo que ir a por esto Madre mía ¿Cómo te lo conoces? Yo me he quedado un rato viendo esta mierda Ah, bueno, ahora tienes que disparar. Sí, tengo que hacer lo del disparo. Venga, ánimo. ¡Ting! ¡Pum, pum, 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 pum! Pero si ni sale. Es cosa mía, escucho pasos. Yo también. ¿Qué te va a comer? Esperemos que no, pero... Supongo que hay que distraerlo antes de... de hacerlo. Escóndete ahí dentro. ¡Hala! Vale, ahora. Ah, mira. Ah, mira esta. Supongo que si está cerca no te deja hacerlo. ¿24? Es que os había que adestinar más puntos. Bueno, es que... ¿Para qué hablo? Es que para qué hablo. Ok. Vale, venga, vamos. Bueno, vamos a hacerlo del teléfono. ¿Qué es lo que nos importa? A ver, pon... Y ahora es 226. 226. 5, 3, 2, 5. 2, 2. 2. 2, 2, 6. 2, 2, 6. 5, 3, 2, 5. 5, 3. 2, 5. ¿Dónde estás? Pues no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? Estoy en una casa abandonada en medio del bosque. No lo sé exactamente. ¿Tienes una pistola de bengalas? Sí. En la cabaña. Oh, que nos escapamos por la policía. ¿O qué? Pero es que la pistola esta no funcionaba, ¿te acuerdas? No, ponía que no le tenía que disparar a la señora. Ahí es eso. A ver si... No me jodas. Mira que antes lo has esquivado. A ver, mejor ahora que... ¿Ves la bengala? ¿Eso no es una bengala? No, sí. A ver. ¿Ves? Oh. ¿Y ahora? Vale, tenemos que aguantar 116 segundos. Uf. Tengo mucho miedo. Yo sí que estoy cagando. No me gusta la música que está poniendo. Si me escondo, ¿será suficiente o tengo que huir? No lo sé. Pero yo creo que deberíamos de nos escondir en un sitio que podríamos huir. Ahí no podemos huir. No, ¿verdad? Pero no salga, ya no la hemos jugado. 82. ¿Qué segundos más largos, joder? 50 segundos. Pero tengo una duda. Si viene el poli y no nos encuentra, ¿por qué estamos escondidos? No sé, hay que dar un poco de... Ya cuando acabe el tiempo, vemos. Y si no, pues otra salida. A ver, la puerta. Pero es que la puerta hay que encontrar todo porque no tenemos nada. La llave. Tenemos la llave negra, la verde. Pero nos faltan alicates. La más seca aquí también. Tenemos la negra, ¿no? No. Ay, no, esa es la antigua. Están mezclando partidas. Ya. Pastillas. Es que hay 19 segundos, ¿eh? No nos encuentran. Venga, va. Solo quiero ganar. Piensa en la victoria. Piensa en escapar. Pero es que yo tengo una duda. Si viene la poli y no estamos, se van a ir. Aquí solo me dice que permanezca con vida. Escapado. Con la polis. ¡Olé! Ya está. Parecía no es más fácil. No nos dicen nada más. No nos da ni una galleta, Nina. Mira, mira, mira. Que salgo de la gama cámara lenta. A ver, a ver. Quiero ver la policía. Quiero ver como a la... Bueno, si este vídeo tiene apoyo, escaparemos de las otras formas posibles. Saludos a SoWat por recomendarnos este juego. La verdad es que está muy chulo. No se ha costado mucho. Pero muy difícil. Que nada. Gracias. Gracias. Gracias.